Hoy, en El Explicador, un nuevo tipo de bacterias podría tener un papel muy importante en el futuro inmediato del ecosistema y de la sociedad humana. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la gravedad cuántica involucra a las mejores ideas que pretenden unificar a la física moderna. El trabajo realizado por un telescopio espacial ofrece las primeras evidencias directas en su favor. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.